Estoy en la vivienda de Karina, aquí en el corregimiento de Ibácharo, donde hoy en Piojo estamos poniendo el servicio de tres comunidades, el servicio de agua potable 24 horas, 7 días a la semana. Nos encontramos en etapa de estabilización. Ellos recibían agua solo una vez al mes. Hicimos una inversión de independización de las playas con las cabeceras municipales y empezaron a recibir una vez a la semana. Y ahora con esta inversión en el acueducto están recibiendo todos los días y van a llegar a 24 horas, 7 días a la semana. Pero que nos cuente, Kari, hoy te pudiste bañar en la regadera. Ay, sí, qué alegría, doctora. Utilizar mi baño en la regadera. ¿Y el chorro? Muy fuerte, donde realmente hacían meses que no recibíamos el agua. Bueno, en el caso de hoy, le cuento, doctora, que me siento muy alegre con toda mi familia y a pesar mi comunidad del corregimiento de Ibácharo. ¿Y la cocina, el lavaplato, hace cuánto no lo usaban? Hace un mes. Hace un mes, pero ya realmente usted nos está contando de que ya el agua lo vamos a recibir constantemente. Y eso es una alegría porque usted sabe que nosotros nosotros recibimos familias de otras partes de la ciudad y queremos recibirlas en nuestra vivienda muy bien. Además, tienen la vivienda linda. Lo único que faltaba era el agua. El servicio de agua. Ahora estamos en Aguas Vivas, aquí en Piojó, donde también está llegando el agua de manera continua. Ya estos tanques no se van a necesitar más. Hemos visto cómo en este hogar, que además es un hogar comunitario. Hoy los más felices son los niños porque abren la pluma y sale el chorro. Ahora estamos en Villalata. Aquí nunca habían tenido el servicio de agua potable y por primera vez ya lo tienen. Acabamos de ver el hidrante, cómo sale este chorro con muy buena presión para garantizar que la gente de esta vereda tenga agua 24 horas, 7 días a la semana. Ya no tienen que sufrir trayendo de otras partes el agua, bañándose en Totuma porque lo van a hacer en su regadera. Se pueden lavar los dientes a cualquier hora. Pueden tomar un vaso de agua potable cuando quieran. Esto es alegría, bienestar y progreso para nuestra gente. Leidy Ospina, Secretaria de Agua. Bueno, estamos felices. Nos encontramos hoy en Piojo, en los corregimientos de Ibácharo, Aguas Vivas y la vereda Villalata. Por fin este sueño se hace realidad y es poder tener agua potable en los corregimientos. Mejorar la continuidad para el corregimiento de Ibácharo y Aguas Vivas es un compromiso la gobernadora Elsa Noguera cumplido. Una inversión que supera los 4 mil millones de pesos, un trabajo en equipo del municipio, AAA y la gobernación que hace posible que a partir de hoy estas comunidades empiecen a tener continuidad de agua potable. Mi nombre es Arnaldo Imitola, líder aquí de la comunidad de Ibácharo. Nosotros como comunidad de Ibácharo nos sentimos contentos pues que ya va a ser un hecho tener el agua a las 24-7, gracias a la gobernadora Elsa Noguera, pues a todo su equipo de trabajo, pues que esto es una realidad. Mi nombre es Leonardo Pacheco, soy el presidente de la acción comunal de aquí de Ibácharo y hoy estamos aquí muy agradecidos con esta inauguración de este acueducto que bastante que lo necesitamos en esta comunidad, ya que somos una comunidad que hemos venido afectados por este problema y de verdad muchas gracias a nuestra gobernadora por darnos la oportunidad de tener este servicio a las 24 horas en nuestro pueblo y esperemos que sea un agrado para todos esta buena labor que ha hecho nuestra gobernadora Elsa Noguera. Jairo de Castro, gerente general AAA. Aquí estamos hoy junto con la gobernación del Atlántico dando las buenas noticias al municipio de Piojo y principalmente a tres corregimientos, Ibácharo, Aguas Vivas y Villalata, de las inversiones que hemos hecho conjuntamente para mejorar la continuidad del servicio de agua, principalmente en estos tres corregimientos. Una inversión de cerca de 5 mil millones de pesos, cerca de 3 mil 400 millones de pesos por parte de la AAA y cerca de 1 mil 500 millones por parte de la gobernación, hacen realidad el sueño de empezar hoy una nueva etapa en la vida de estos corregimientos para empezar a mejorar la continuidad del servicio que venía siendo muy afectada por los últimos años. Bueno, mi nombre es Duván Sandoval, soy habitante acá del corregimiento Aguas Vivas y me siento contento con esta nueva obra que nos trae la gobernadora. Teníamos años de estar esperando este beneficio, ya gracias a Dios hoy es una realidad. Vamos a tener agua 24 horas y gracias a la doctora Leidy también y a todo el equipo de la gobernación por este nuevo proyecto que nos beneficia. Buenos días, mi nombre es Germán Pertuz, presidente de la Acción Comunal, residente en el corregimiento de Aguas Vivas por muchos años. Entonces hoy contento y feliz ya que llegó agua para la gente al corregimiento de Aguas Vivas de la mano de la doctora Elsa Noguera, uno de sus programas abanderados, de su programa de gobierno. Bueno, hoy nos sentimos felices, ya se acabó esa odisea de que no teníamos agua, la vamos a tener 24 horas del día, 7 días a la semana. Entonces ya todos esos mitos quedaron atrás, hoy es una realidad. Bueno, mi nombre es Tatiana Escorcia, soy de la vereda de Villalata, Piojó. Me siento muy emocionada, muy contenta, porque por primera vez veo salir agua de mi llave. O sea, eso es una cosa muy bonita, porque desde hace mucho tiempo estamos padeciendo del preciado líquido. Ya que a la vereda llegaba el preciado líquido en carrotanques, teníamos que acercarnos hasta un pozo con pimpinas a buscar el preciado líquido. Y desde que se lanzó el proyecto Agua para la Gente, yo tuve fe de que eso se iba a dar, que la doctora Elsa nos iba a cumplir con este gran proyecto. Y a pesar de que somos la colita del proyecto, se cumplió, se hizo, y eso me tiene muy contenta. ¿Cómo hacemos esto, Rosana? Todo comienzo a Rosana a la extensión de Estadística. Les abren como a las 5 de la tarde, como hasta las 5 de la tarde. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Exacto! ¡Con penta con que me vaya a ser aquí! ¡Qué muero! ¡Para la apertura del hidrante! ¡Un aplauso en la sonrisa! ¡Un niño, lo está haciendo! ¡Suscríbete! ¡Nuestra alcaldesa Mayra! ...Llevando buenas noticias. Hoy lo haces en el corregimiento de Ibaix. ...el cerramiento de acusarse de agua potable a toda la carrocería municipal. ¡Gracias a nuestra gobernadora! ¡Salud para todos nosotros! ¿No me demoró más? ¿Por qué? Todos nos comprometimos en marzo aquí con ustedes, con la comunidad. Todos los que hicieron posible esto, bienvenida al CAIMESA, todos los días, con sus nuevos discos, bendiciones para todos. Eso es contra el agua. Esta fue el agua, la verdad. Ahorrar agua. No tiene agua. No tiene agua. ¡Epa, viejo el agua! Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra alcaldesa. Trayéndonos las buenas noticias. Doctor Jairo. Bueno, Gober, y los veo que muchas gracias, gracias porque ellos han estado aquí una semana. Los opinan y según nuestra gobernadora, hincha por inundar. No tengo más palabras para decirles, gracias, gracias. Por ahora que van a sentir que todos los días se va a llegar el agua, se rotó todo el tiempo. La invitación. Entonces, gracias a esta comunidad hermosa. Que le toca. ¡Agua para la gente! Muchísimas gracias, doctora. Desde la mañana, ¡Agua para la gente! Aceptada por muchísimos años por el servicio del agua. Gracias a un trabajo en equipo de todos ustedes. Que abastece de agua potable a toda la cabecera municipal. ¡Y a las tres! ¡Agua para la gente! ¡Agua para la gente! Y yo la invitación que les hago es a que crean, a que sigan soñando que sí se puede.